Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi, llena mi, llena mi con tu presencia. Llena mi, llena mi con tu poder. Llena mi, llena mi con tu amor. Llena mi, llena mi, llena mi con tu presencia. Llena mi, llena mi con tu poder. Llena mi, llena mi con tu amor. Llena mi, llena mi, llena mi con tu presencia. Llena mi, llena mi con tu presencia. Llena mi, llena mi con tu presencia. Amén. 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 Amén.